Barra de la Puerta, de Barrio de Villa Corina, dedicado de parte de la IZEL, Barra de la Puerta. La gente de Misiones, hola amor, hola bonita. Me dice que no debo salir, porque a partir de las 10 hay que tener cuidado. Me dice que te llame al llegar, pretendiendo saber con quién he estado. Critica mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo. A veces de una vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto. Parece que te gusta existir y en controlar todos mis pasos. Y todo porque tú eres celosa. Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, celosa. El día que se pueda gritar, nicotir en el bar o paseando. Cualquier motivo, dime tal, que si alguien me habló, que si yo en mi lado. Critica mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo. A partir de la vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto. Parece que te gusta existir y en controlar todos mis pasos. Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, celosa. Oye, tú eres celosa, 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 celosa. Porque tú eres celosa, 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 celosa. Oye, tú eres celosa, porque tú eres celosa, celosa. Oye, tú eres celosa, 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 celosa. ¡Vanagete de Formosa! Formosa, era. Dale, no lo crees. Estos puritos en eso. Para Facundo Torres le mando un abrazo, un gran favorito, un gran cantante para Facundo y su señora, su novia, bueno todos los días viene con chica amiga, no sé si es su hija o su hermana. Yo no quiero obligaciones, yo no quiero compromisar, defiendo mi libertad y el amor libre persiga, la que no me quiera así yo la mando a la condenadora. Esas mujeres son hermosas para dar nacer nacida, pero a toda una poñera no me sentiría vivo, la que no me quiera así yo la mando, yo la echo al olvido. Soltero solterito yo quiero vivir, libre libre solterito me siento feliz, todavía no nacido la que me haga sufrir. Soltero solterito yo quiero vivir, libre solterito me siento feliz, todavía no nacido la que me haga sufrir. Soltero solterito yo quiero vivir, libre solterito yo la que me haga sufrir. Soltero soltero solterito me siento feliz, todavía no nacido la que me haga sufrir. Soltero solterito yo quiero vivir, libre solterito me siento feliz, todavía no nacido la que me haga sufrir. Soltero solterito yo quiero vivir, libre solterito yo la que me haga sufrir. Soltero solterito yo quiero vivir, libre 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 soltero 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 yo quiero vivir, libre solter Soteros sotericos, yo quiero vivir Y de dignos sotericos, me siento feliz Todavía no he nacido en el que me haga sufrir Todavía no he nacido, todavía no he sufrido Soteros sotericos, yo quiero vivir Y del dignos sotericos, me siento feliz Todavía no he nacido en el que me haga sufrir Todo el que no nací, todo el que me hagan sufrir Esta te voy a meter en el orto ¿No ves? Me hace así ¡Ah! El de la camisa roja, esta vas a recibir Hola papá, ¿todo bien? Para las chicas, los chicos Para Gonzalo La gente de Ecuador ¿Dónde está jugando? ¿En Ecuador o en Bolivia? ¿En Catamarca? ¿En Santiago? ¿En Buenos Aires? ¡Ah! En Buenos Aires, sí, para Gonzalo ¡Ludueña! ¡Ah! 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 Guarda que se mete el gallito en tu gallinero Van a salir peruanitos En mi becaño que se mete en tu gallinero Tengan cuidado, tengan cuidado con mi gallito Donde por el ojo la hace un pollito En mi becaño que se mete en tu gallinero En mi becaño que se mete en tu gallinero Los gallineros están de fiesta Cuando mi becaño va de visita Todos los gallos están celosos Porque mi becaño es bien machito En mi becaño que se mete en tu gallinero En mi becaño que se mete en tu gallinero Tengan cuidado, tengan cuidado con mi gallito Con el ojo, nace un niñito No, un pibito, no Un gatito, un minino Hola, por favor Feliz Navidad Tiene el cuarteto, baile el cuarteto La una vez Pausa Pausa Eso es la presencia de ustedes Si decían, no decían nada Para la peruquera de Joffre Le mando un beso para Mechita Si no decían nada, hacía la pausa Para Americano Cabildo Para Emilia Estación Flores Para gente de Villa Cabrera Ahí, ahí, no Ahí dice Viva la concha No, acá dice Villa Cabrera Ahí, papá Acá, acá dice Arrebe Viva la concha Y se la pone acá, dice Villa Cabrera ¿Está bien? ¿La hacemos bien en la seña? Bien, gracias Si no, tenés que ir al colegio Era feliz en su matrimonio Pero su marido era el mismo demonio Tenía el hombro poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Entonces ya, más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que le han devuelto Toda la alegría Que te escribí a ti, verso Dime, niña, ¿quién era? ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! ¡Que cada nueve de noviembre! ¡Vamos! ¡Que cada nueve de noviembre! ¡Como siempre sin tarjetas! ¡Sí, sí, sí! ¡He mandado tu ramito también a la beca! ¡Vamos! 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 A veces suena que ella creía Como ser aquel que era Tanto desfile Lleada bien Hombre de Pedro Caldo Sonrisa abierta Y ch 1200 de sus manos ¿Qué será que es? ¿Será que es? ¡Que silencio! ¿Qué puede ser? ¡Como era secreto! Y a ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Que te escribía mi verso y mi niña que verás Que te mandaba flores en primavera Que cada día de noviembre O siempre ciudadana su Te mandaba un ratito de violeta Que te escribía mi verso y mi niña que verás ¡Esta es de ello! ¡Vamos! ¡Más huevos la puta que la parió! ¡Más huevos la puta que la parió! ¡Más huevos la puta que la parió! Mira a su marido y luego se calla Que te escribía mi verso y mi niña que verás Si nadie te mandaba flores en primavera Que cada día de noviembre Y como siempre ese tarjeto es Si, si, si Te mandaba un ratito de violeta ¡Eu! ¡Allá va! ¡Ese que va allá! ¡Allá va! Y que traelo para acá, traelo para acá Que te mandaba flores en primavera Que te he rayado Ese, ese Que venga para acá Se nunca viene al cuarteto Pedazo de culiado Pedazo de culiado Te voy a romper el orto, culiado Anda a pegarle a tu madre No sos capaz de pegarle Sácame el hoy que no vuelva nunca más al baile Acá venimos a divertirnos A pelearse Pedazo de puto Si, soy un vigilante Si, el tiene ranita Si, soy un vigilante Pero quiero que a esta gente no le pase nada Quiero que se diviertan Pero si uno piensa que irá a ser el boxeador Le voy a romper el culo Lo voy a llevar bajo el puente Le voy a romper el orto Para que me está lejos Lo llevo en el río Y le meto una piedrita en el saco Y se la pongo a toda Bailito, chan Para el caco Para el caco Para el caco de Bellavista Javi, el palme Tarque Para el palme Pa la luna La luna De 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 la santa De la luna El vino Para el patto Oye, hay otro El due Es parte de tu mina de la nina, se repudió en mi cocina Porque te mueve de la cabeza a los pies, y no te guardo, no te lo puedo ver Es parte de tu mina de la nina, y se sacó en mi pie de casina Porque te mueve de la cabeza a los pies, y no te guardo, no te lo puedo ver Y por al menos tenés la pena guardión, te tumba, tumba, tumba Aquí mi corazón, con el sol en piri, bajo el acordeón, se mete contra el brazo Aquí mi corazón Un cuartesero que tiene la nina, y le gusta la joda y el cuarteto, la juacha y la gusta Chaca, 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 chaca Un cuartesero que tiene la nina, y le gusta la joda y el cuarteto, les gusta Chaca, 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 chaca Un cuartesero que tiene la nina, y le gusta la joda y el cuarteto, le gusta la joda y no puede parar Madre la nina, no soy un cuartete, tengo mucha adrenalina Madre la nina, no soy un cuartete, tengo mucha adrenalina Y no puedo parar El viernes también es Arqueto Cabral, sábado en el saludo del centro Y el domingo repetimos acá ¡Ey, Margarita! ¡Ey, Margarita! ¡Omar! ¡Cachero! Y con el ritmo, aquí en la nación, de alegría, de emoción Y con el sueldo, se me pide bajo la acordeón, rechuga, chuga, chuga, aquí en mi corazón Y con el sueldo, se me pide bajo la acordeón, se me pide con descanso, aquí en mi corazón Un cuartetero, que tiene arena guía, en mi corazón Y con el sueldo, que tiene arena guía, en mi corazón Un cuartetero, que tiene arena guía, andando y bailando, que me quiso la vida, y no quiero parar Un cuartetero, que tiene arena guía, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Y con el sueldo, que tiene arena guía, y no quiero parar, y no quiero parar Madre marina, Madre marina, los parios cuarteteros, te concha de la guía, Madre marina Madre marina, los parios cuarteteros, te concha de la guía, y no quiero parar, y no quiero parar Madre marina, los parios cuarteteros, te concha de la guía Chau, 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 chau Chao, 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 chao sto, 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 sto Chao, chao Chao, chao La grilla de zoals Chau, chau Santa Fe Chau, chau Para que te santa fe Los siglos, los siglos Los siglos, los siglos Los siglos, los siglos Los siglos, los siglos Un ataque ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y los siglos Los siglos, los siglos Un ataque ayer Has vuelvo el camino Y lo lo hace Otra vez a caminar En el atardecer En el atardecer Hablándome de amor Vuelvo a vivir Vuelvo aquí Chau, chau Y le haervo Chau, chau Juevo a vivir Y luego Chau, chau ¡Bloxky! 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 ¡Bloxky!